Pero mejor vayamos con el comunicado que puso Samara Lobatón. Samara Lobatón defiende a su novio Brian, el Brian, el ex chupe de la foca Farfán, lo defiende a través de este comunicado, después que el jueves viniera el amigo de ella, el ex amigo de ella, a mostrarnos los chats donde ella le pedía auxilio y le decía que Brian le había pegado y le decía que la vaya a buscar. Ahora ella dice, quiero señalar que las afirmaciones realizadas públicamente por estas dos personas, o sea, una que vino acá y otra no sé dónde salió, una vecina dice grabada, bueno, eso no es mi programa, yo solo contesto por lo que sale en mi programa. Dice que son totalmente falsas y que deberán ser probadas ante las autoridades. Confirmar hechos sin tener pruebas basándose únicamente en la opinión, supuestamente lo que escuchó de una persona, no es suficiente para garantizar la veracidad de la prueba. Ya esto le he hecho que le ha escrito eso a un abogado, pero acá mi opinión está basada en lo que vino a mostrar el testigo, porque es un testigo de parte y vino con pruebas. No sé el caso de la otra vecina, no es mi tema, ni me interesa, ni estoy enterada de eso. Lo que acá vinimos a decir es que ella le pidió en determinado momento a su amigo, le dijo que Brian le había pegado y que quería que la vaya a buscar, pero esta además, esta chiquita, quiere vivir todavía en esa tormenta. Si un hombre te pega la primera vez, la primera vez tienes que dejarlo, no puedes continuar en esa relación, pero yo creo que ellos dos son violentos y son agresivos y seguramente se agreden los dos. Pero Brian no es la primera vez que tiene este problema. Ya Brian fue denunciado por la madre de su hija y también por su última enamorada antes de Samara. Y hoy ella nos autorizó a mostrar los golpes, los rasguñones que él le provocó. Esta denuncia está en la fiscalía de San Juan de Lurigancho. Y Samara ha contestado ahí, ¿dónde dice lo de la broma? Lo dice después, ah no, en una conversación con la reportera, miren lo que dice Samara. Las pantallazos que tienen son de un grupo de donde estábamos los tres, para empezar. Y nunca fue en modo literal, siempre fue en modo broma. No pues, nadie bromea. ¿Cómo vas a bromear diciéndole a tu pinky, o sea, Brian me pegó, me pegó, ven recógeme. No, o sea, no, no lo creo, yo no lo creo. Dice, Brian me pegó, esto ahora dice ella que es una broma. Eso no es una broma, no, no es una broma. Y tampoco es un grupo, solamente son tres personas ahí. Son ella, son la chica Angie Zapata y este el pinky de ella. Los tres en ese chat, ¿no? Claro, el me pegó solo se lo dice a ella, solo a ella. O sea, no, ni siquiera en el grupo ni en el chat. Se lo dice a ella, a él. Se lo comenta pidiéndole auxilio al amigo. Así que yo no le veo broma. Yo no sé por qué Samara sale con descaro a decir, ah, no, eso era, no era literal, era broma. No, yo no lo tomo como broma. ¡No, yo no lo tomo como broma.